Hemos estado haciendo las gestiones derivadas del caminar de los regidores en los sectores. Hemos estado detectando también una alta demanda de aparatos auditivos para los cuales se han hecho las gestiones con una importante empresa internacional para que llevemos a cabo la entrega. Nos hemos puesto como meta poder entregar 500 aparatos auditivos. Estos están haciendo las gestiones, ahora recientemente con ya la formalización del Instituto Municipal de la Salud pues obviamente que nos va a ayudar para estar haciendo este tipo de acciones y que vamos a traer este gran beneficio para los ciudadanos ya teniendo fechas exactas poder compartirlo con ustedes y darlo a conocer.